A ver, a ver, es que es todo demasiado evidente, es todo demasiado bonito, es todo... No deberíamos caer, porque no deberíamos caer, y hay que pensar en ciertas cosas. Ha salido el banner de su nave, solo en la versión japonesa, lo cual quiere decir que, bueno, tendremos que esperar, imagino, hasta el martes para tenerlo en la versión global, o no, igual lo meten mañana, igual lo meten pasado. Yo solo os diré que me voy a estampar, no debería, porque no debería, pero es que lo hacen demasiado bien. Y haciéndolo también, como el Deto, pues yo no puedo. Así que, vamos a explicar en qué consiste este nuevo banner, vamos a ver qué es lo que sale en él, y precisamente por qué me da rabia que justo esté saliendo ahora mismo esto, porque, bueno, no sé si sigue aún en global. Creo que sí, correcto. Os voy a enseñar un segundo lo que aparece a día de hoy en global, que bueno, ya lo sabéis todos, porque precisamente ya hice un vídeo sobre este banner, que es este banner de por aquí. Este banner en el cual salen los personajes duales. Sí que es cierto que, bueno, está Sasori, está Didara, que son los dos últimos personajes de Blazing Festival que salieron, y está el Obito, que el Obito sabéis que es una de las cartas más potentes del juego, si no la quemas. Pero bueno, vamos a echarle un ojo a este banner de Tsunade, que sabéis que es una carta que, bueno, ya le hice una análisis de personajes, que ya os dije, me parece un auténtico animal. Y que tenerla en una box, yo creo que es no necesario, pero sí te va a dar muchísima calidad de vida a la hora de jugar con tus equipos skills, a la hora de jugar Ninja Roads, porque de verdad, los dupes de Estatía, lo que hace Estatía es una auténtica barbaridad. Pero bueno, si no habéis visto la análisis de esta Tsunade, os recomiendo ir a echarle un ojo, os voy a dejar por ahí la tarjetita, para que ahí vayáis a echarle un ojo a su propio análisis, justo aparecerá justo donde pone Kacishin YGT al lado de Twitch, ahí es donde debéis ir a darle follow, a suscribiros con Twitch Prime también, pues ahí aparecerá la tarjetita, en la cual estará el análisis de esta Tsunade, ¿vale? Ahora, vamos al lío. Vamos a hablar de lo que es este banner, de las cartas promocionadas, ¿de qué steps tiene? Porque me recuerda también muchísimo a un banner en el cual me estampé de otra carta skill. Pero bueno, vamos allá. 400 perlas, el full steps, pero tiene una peculiaridad, que es lo que os voy a enseñar a continuación. Primer step, 30 perlas. Muy bien, bastante, no sé, bastante normal, nada interesante. Vamos con el segundo step, 50 perlas. Rate up de esos personajes. Rate up, no te garantizan nada, pero ahí tienes un rate up de esos personajes por 40 perlazas. Sasori Dual, Deidara Dual e Indra. Particularmente no tengo ninguno de estos tres. Obviamente Indra es una carta que no me hace falta y que no quiero. Querer quiero porque la carta es bonita, pero no creo que la utilice. Pero los otros dos los quiero. Los quiero y lo sabéis porque son unos auténticos animales. Tercer step, una de esas cinco cartas aseguradas. Sasori Dual, Deidara Dual, Indra. Y aquí es donde viene el dolor. Aquí viene el dolor de Night Guy y de el Gaara Wisdom. Sinceramente no le haría ascos a un dupe de Night Guy porque me falta el último para tener los full dupes. Si no recuerdo mal, de hecho voy a mirarlo por curiosidad. Pero al fin y al cabo es una carta que aunque me gustaría tener full dupes por probar y por hacer algún que otro testeo de daño y cosas por el estilo, es algo que no me gustaría que me saliese obviamente. Pero por curiosidad voy a echarle un ojo a ver cuántos dupes tiene mi carta. Porque es que este tío llega a más de 3.000 de ataque en PvE si no recuerdo mal. Más de 4.000. Tiene 4.200 de ataque con el Limit Break y con el último dupe, que es el que me falta, 4.400 se me pondría. Pero bueno, obviamente, a pesar de que no le haría ascos a uno de sus dupes, prefiero mil veces las otras tres cartas y luego el Gaara, por favor, Gaara no, por favor, Gaara no. Pero bueno, continuamos, ¿vale? Que aquí no acaba todo esto. Step número 4, Rate Up por 3, que será de un... Imagino que el Rate Base será de un 0.33, como siempre. Vamos a verlo. Sí, 0.33. Si nos vamos al Step, vamos a ver que tenemos un 1%, ¿verdad? Correcto. Tenemos un 1% de Sonada en el Step número 4, que no está mal. Normalmente suelen estar en el 2, pero bueno, aquí viene la importancia, ¿no? Vamos con el siguiente, que sería el Step número 5, por 30 perlazas, sin más, un multirrabajado, para adelante. Y vamos al Step número 6, en el cual sí o sí vamos a sacar a una de las tres cartas que os decía que me faltan. Indra, Ashura, o sea, Indra, Deidara o Sasori. Tres cartazas, de nuevo. Muy, 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 muy. Dejamos el Step 6 y vamos al que me duele, ¿vale? Todos recordáis el banner de Kabuto, ese banner de Kabuto en el cual tiré un Full Step porque dije, ¡Wow! Kabuto es muy buena carta, voy a tirarle a ver si, con suerte, me sale pronto y dejo de tirar. Y en ese banner solo me salieron tres cartas y fueron dos Kabutos porque te garantizaban un Kabuto en el Step 7, un Kabuto en el Step 9 y el anterior multi en el 3, que también te garantizaban una carta, creo que me salió una carta de mierda, la cual tenía Full Duper ya, pero bueno, eso es lo de menos. La cosa es que aquí, en el Step 7, claramente hecho para baitear, claramente hecho para que tiremos, para que no podamos resistirnos, Sunade garantizada. En el Step 7, no hace falta gastar los dos últimos Steps, no hace falta tirar 400 perlas con 300 perlas, tienes a Sunade asegurada. Step número 8, Rate Up por 9 directamente, 3% de Sunade. Y Step número 9, 50 perlas, una Sunade garantizada también. Por 300 perlas, ya solo hasta aquí conseguirás una Sunade y muy, muy buenas cartas en el proceso. Sobre todo, insisto, Sasori de Idara. Indra es muy buena carta, pero innecesaria. Sasori de Idara, aunque ahora mismo no os voy a mentir, no me acuerdo en particular qué es lo que hace cada uno de ellos, sé que son muy buenos, sé que los quiero, y espero poder sacarlos porque me voy a estampar, gente. Me voy a estampar, esto lo sabéis todos. Como veis, el banner ya está activo en la versión japonesa, no sé cuándo saldrá en la versión global, pero cuando me salga, os adelanto ya que vamos a hacer directo, así que todos para seguir... Espérate, que no me estoy viendo ahora mismo y no sé si estoy puntuando bien. Correcto, no estoy puntuando bien. Todos a seguirme al canal de Twitch porque haremos el Summons, haremos los Summons, los Multis en el canal de Twitch. Y luego lo subiré a YouTube, no os preocupéis, porque si por lo que sea nos podéis pasar por el canal de Twitch, que si ojalá el banner saliese el domingo, lo tiraría el domingo. Nos estampamos, porque nos estampamos, porque de verdad esta sonada es muy buena, este banner es muy bueno. Y ya está, no hay más. Estaba dudando de si tira Blasas, que si ahorrar realmente... Pero es que esto se le tira. Son 300 perlas, actualmente tengo... Bueno, os lo enseño. Actualmente tengo 1038 perlas. Si me gasto estas 300, me quedaré a nada de tirar esos dos Full Steps, que son los que al fin y al cabo quiero tirar durante el aniversario. Así que... O durante el aniversario, perdón, durante el fin de año, que seguramente salgan dos banners de Blazing Festival super tochos. Pero esta se le tira. Se le tira, gente. Ya está, no tiene más. Este banner es una animalada. Si tenéis perlas para este banner, tirad. Obviamente también habría que mirar cuáles son el resto de personajes de Blazing Festival que están dentro del banner. Ya sabéis que aquí, como está en tema de Kanjis, no le suelo hacer muchísimo caso. Pero cuando esté en global, pues le echaremos un ojo por encima. Tiradle a este banner. Si os sobran perlas, ¿vale? Si os sobran perlas. Si es vuestro caso, es como el mío, en el que, insisto, tengo suficientes perlas como para tirar dos Full Steps, en caso de que quiera tirar en el fin de año, de que salgan muy buenos personajes barra muy buenos banners. Tirad. En el caso de que no tengáis para un Full Steps mínimo en fin de año, ahí sí que me pensaría mucho tirar. Sinceramente, dudo muchísimo que esta carta, ya no por el tema de la carta, dudo muchísimo que esta carta esté en el banner de fin de año, si es que hay, insisto, que podría ser este el banner de fin de año, cosa que me extrañaría muchísimo porque estamos a principios de, a finales de noviembre, principios de diciembre. Pero bueno, ya me entendéis. Entonces, dudo que en ese Dual Blazing Festival, en el cual se paren los personajes por buenos y malos, esté su nave, después de lo que están haciendo. Sí, en su día, en el aniversario, con Obito y Kakashi, sí que estaba Shikamaru que acababa de salir. Pero cuidado. Tirad las perlas con consideración, de verdad. Yo voy a tirar. Yo voy a tirar porque me sobran, en este caso. Me sobran, voy a tener mínimo 800 para ese Full Steps, para esos dos Full Steps en fin de año. Pero si no os sobran, mucho cuidado con lo que hacéis. Ya sabéis que yo siempre os hablo del banner, os doy mi recomendación, os digo lo que es lo que me parece, que me parece un banner increíble. Pero luego ya la decisión, como siempre, es vuestra. Así que lo voy a dejar por aquí. No quiero tampoco incitaros más a consumir. Pero esto es una locura. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!